Bueno, ya lo he creado, ¿te unes? Bueno Bueno Ahora sí José el Corredor contra R3N4PC A ver, ¿qué sale de aquí? Mejor conocido como Renato, el Camaro Mansexy del Planeta No Sí Me borqué Ah, mierda ¡Ah! 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 Ahora sí Bueno, que gane el mejor Manco No más Creo que yo no soy Manco Bueno, soy un poco porque me quede en la salida porque a su momento yo no pierdo suyo Mentira, ¿por qué no me hiciste primero? Vale, no hice cansa y toripto, pero igual es muy buena Pero ahora si miren esto, mira esto, aquí en Kimura se me queda pendejo ante esto Exacto, no se por qué, pero me da el tocagazo que las calles sean tan estrechas Vamos Vale, hola, hola, voy a pasar Buscando un hueco 100% 100% legal No, 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 no me vas a remontar ahora, perdóname, pero no No Gano la carrera porque gano yo Besos Me pegó el síndrome flat out, perdón Ah, me volqué la puta madre No, corre, corre Oh, puta gente que parquea mal, ¿quién se le ocurre parquear ahí? Y si, tenía hambre Ok Ahora sí Che, está bonito esto, eh Mira qué bonito todo, mira qué bonito el paso, qué bonita la vista, qué bonito el tiempo que tengo al lado No sé por qué, pero este circuito me recuerda a uno que había en Gran Turismo 4 pero no me acuerdo cuál era Todo aquí te recuerda a Gran Turismo 4 Y si, hasta las piedras me recuerdan a Gran Turismo 4 Todo me recuerda a Gran Turismo 4, ¿tengo el caso? Solo, solo por memoria a Gran Turismo 4 en esta carrera Ajá ¿Sabes qué otra cosa me recuerda a Gran Turismo? ¿Estoy ganando? Ah, ah, la puta madre Madre de mierda Voy a intentar, voy a intentar algo Mira, estoy haciendo frow Estoy yendo por el pato Ah, me volqué Sí, yo lo acabo de ver Ah, mierda Adiós Adiós No apetece perder nada Última vuelta, aquí se resuelve todo Estoy alcanzando Mira cómo te paso por fuera Ay, pero soy chico está aquí Voy sin querer queriendo, como dice el chavo Vamos, llegada épica Pero métete a la tierra Eso es ¿Puedo ubicar? No, no No Pues sí Se me ha abierto la puerta, eso es algo Bueno Bueno, en algún momento tendrás que ganar Que estás grabando y estás quedando mal Sí Vamos Vamos 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 12 segundos después unos momentos después ahora con cuidadrista dale vamos corre 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 que reivindos como menuda bloqueada felicidades la primera carrera que ganas en choques mira los mejores coros eran repigulantes no más no más hay poder de toyota corolla es el disco o lo que sea loco esto no es el antiguo que yo recordaba si son las auto pistas mira esa recta gigante es un puro guanda que le estas cortando es triste mira mira que bonita rotonda si esta guapo bueno ahora si viene la recta y bueno digamos que es un new corolla y ya esta no pero porque no se había visto en IGDC es una especie de corolla zelica rara como el zelica sufra pero corolla zelica no 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 le vamos a decir corolla locos a EA corolla locos corolla debajo presupuesto jejejejejeje corellica eso es un corellica es lo que es si el el l corellica por no puede ser bomber v un perro ¿Qué tienes para decir de la fabulosa experiencia de racing sin racing que hemos tenido en este momento? Me debes la revancha. ¿Me debes la revancha? 50.000 likes y hacemos la revancha. Ah, para, loco. ¿Qué es lo que quiere inventar? Bueno, el caso, que muy bien, muy interesante, muy intenso, y con este porhélica raro, porque es como por detrás es un Celica, por detrás es un Corolla y por delante un Celica muy raro, pero bueno, se le respeta al pobre. Corolla, gente, Fout. No, pero Posta, un placer. Ah, bueno, pero me debes la revancha. Tendremos revancha, tal vez algún día con coches mejorados y ya. Ya cuando avancemos más en el juego. Algún día, no sé cuándo, pero tendremos la revancha. Hasta luego, y hasta luego. 50 likes, 25 likes para que este tipo me deba la revancha. 25 likes, 2,5. Obvio. 2,5 likes y tenemos revancha. Muy bien, despídete, Aguacho. Bueno, nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!